... Ese es el cuarto de los obreros Esa parte, sí, esa parte está totalmente destruida Totalmente Ahora, esto aquí, sí Esto está totalmente destruido Bueno, no, es que ahí se hicieron unos trabajos de... Arqueológicos Sí, pero hay que ver cómo se soluciona eso Porque con este trabajo arqueológico Tenemos meses y años con el cuarto destruido Si era piso madera, frisa, concreto Pero lo tuvimos nosotros Sí, exacto Pero entonces, ¿cómo?